Hola que tal, esto es Periférico y en este video vas a aprender como puedes cerrar la sección de Messenger de una forma rápida y muy sencilla así que ponte cómodo y empecemos cabe resaltar que estos pasos son los mismos desde un celular lo primero que harás es que te vas a ir hasta Facebook en el caso de que estés en un celular pues simplemente te vas hasta la aplicación en este caso yo estoy abriendo Facebook en el PC y una vez que ya esté abierto entonces lo que vas a hacer es lo siguiente entre tantos espero un momento a que esto cargue vas a hacer clic acá en el panel de opciones vas a ver que son tres puntos en el celular el internet está algo lento ya que estoy descargando algo déjame cancelarlo stop, yes una vez que has abierto el panel de opciones lo que vas a hacer es dirigirte hasta configuración y privacidad una vez que has abierto el panel de opciones lo que vas a hacer es irte hasta configuración y privacidad y luego hasta configuración una vez que has tildado en configuración entonces vamos a esperar un momento a que esto cargue y una vez acá te vas a ir hasta donde dice seguridad e inicio de sesión recuerda que estos son los mismos pasos desde un celular una vez que estás acá donde dice donde iniciaste sesión le vas a dar a mostrar todos los dispositivos si estás en un celular o bien a ver más desde la computadora entonces al hacer esto vas a ver todos los dispositivos vas a ver todos los dispositivos donde está abierta una sesión de tu messenger o bien de facebook es importante resaltar que aunque acá te diga que la sesión esté abierta es posible que desde la aplicación se haya cerrado dicha sección ya que por ejemplo si se eliminan los datos pero la sesión no se finaliza en el sistema de facebook pues acá te seguirá diciendo que está abierto y acá podrás ver también la hora desde y desde acá podrás ver la última hora desde la cual se ingresó o bien la última fecha desde la cual se ingresó a esa sesión como puedes ver esta es la más reciente que es este teléfono celular si quieres cerrar sesión en una cuenta de facebook o de messenger particularmente solamente te diriges hasta hasta la sección indicada seleccionas acá y le das a cerrar sesión al hacer esto como puedes ver ya se cerró en caso de que quieras cerrar la sesión en todos los dispositivos le das a cerrar todas las secciones y le das a cerrar sesión solamente se va a quedar abierta la que ya está la que ya estás utilizando para hacer esto y como puedes ver es esta que dice está activa ahora de momento si este video te gustó mira este para continuar aprendiendo y no olvides suscribirte de hecho me gustaría saber qué tipo de videos te gustaría ver en este canal así que déjame un comentario indicándome sobre qué tipo de videos te gustaría ver nos vemos en la próxima y y y y y y y y y